Para el Nuevo Horizonte Deportivo me encuentro con Félix Ortiz, él es el manager del equipo La Mechera en esta liga, hablen un poquito sobre el equipo de ustedes y sobre esta serie final con el que está compitiendo contra el equipo de la otra banda. Es un equipo que subió el año pasado y ahorita estamos peleando el campeonato, el año pasado fuimos sus campeonas, ahora vamos buscando el campeonato y la serie está 3-1. Háblenme un poco sobre el equipo, ¿cómo está conformado y cuáles son las edades de los jugadores? Las edades de los jugadores son de 50 años para arriba, una liga de veteranos y estamos aquí jugando siempre para la unión del equipo de los Mechera que estamos patrocinados por dos miembros que están en los Estados Unidos, dos ciudadanos que son nicaragüenses y nos están apoyando aquí al equipo de los Mechera. ¿Cuáles son las fortalezas del equipo y por qué ustedes deberían hacer este campeonato de veteranos? Como te digo, un equipo que surgió de la nada y la otra banda ha sido, desde que salió la liga, ha sido campeón de ellos. Si usted mire un uniforme de ellos, tienen como cinco estrellas y nosotros pues es el único equipo que se ha parado con la garra para quitarles el campeonato ahí, quitarles el orgullo a ellos. ¿Ya les falta poco para poder alcanzarse como campeones? ¿Qué van a trabajar esta semana para poder ganar? Seguir entrenando y el pincheo que se mantenga ahí para seguir siempre el pincheo, estar puntualmente y con puntería para que estemos ahí sobre los patiadores de ellos que son buenos patiadores y son buenos jugadores del equipo de los trabajadores.